Y bien amigos de A Todo Terreno, nuevamente en el stand de Bellido Camargo Construcciones. Sergio, coméntenos acerca de realmente un éxito los departamentos desde $24,900 dólares. Sí, realmente muy contentos por la acogida de la gente. Hace un momento te mencionaba que nos ha sorprendido prácticamente a nosotros mismos la reacción de la gente. Y eso hace porque, bueno, nosotros estamos ofreciendo en esta ocasión este nuevo proyecto, que es el segundo proyecto que tenemos en Bellavista, los departamentos desde $24,900 dólares y con una reserva apenas de $100 dólares. Con una reserva de $100 dólares usted va a poder, una vez concluida la feria, acceder al mismo precio ferial, además de tener cuatro meses de plazo para que usted pueda completar el costo total de su departamento de ensueño. El condominio Beca tiene grandes propuestas. Háblenos un poquito de las características de estos departamentos. Bien, las características son de calidad, como nos hemos acostumbrado ya con anteriores proyectos. Ya este es nuestro segundo proyecto en la urbanización Bellavista. El anterior está prácticamente todo vendido. En esta ocasión hemos querido hacer un poco más amplio el tema de las áreas comunes. Tenemos una piscina amplia, como vemos en el tema de nuestras imágenes. Tenemos un gimnasio equipado, tenemos todo el área de juegos y tenemos un supermercado, que eso es algo que hemos adicionado en este proyecto que no teníamos en el anterior. Hagamos la invitación a la gente para que se dirija al stand y al pabellón en el que se encuentre. Bien, pues les invitamos a toda la gente que todavía no nos visitó. Estamos en el pabellón Bolivia, en el stand número 65 y acá les vamos a dar mucho más información sobre el departamento que les guste.